Ahora nos encontramos que la alternativa de ese gobierno de la derecha no es otro gobierno de la izquierda en el que pudiéramos estar nosotros, sino unas elecciones, y no cualquier elección, sino las terceras, las terceras consecutivas, y a unas elecciones que la gente no quiere, nosotros tampoco queremos, pero que además iríamos señalados como los causantes de que efectivamente se produjera. Entonces ese debate es ineludible, tiene que hacerlo cualquier partido, cualquier organización, no lo hicimos hasta ahora por otras razones, entre ellas que se planteaban alternativas, esas alternativas yo creo que ya no son reales, no son factibles, bueno, pues después de todos estos debates y estos planteamientos nos encontramos en el dilema, y el dilema es o abstenernos, y quiero insistir en que abstenerse no es apoyar, porque en España, por las razones que sean hay una idea muy predatoria, muy frentista de la política, pues tú puedes abstenerse y estar absolutamente en contra de las políticas de aquel que te abstenes, y si lo haces, pues será porque te parece peor, ir a unas elecciones que son malas para España, y son malas para España porque devalúan las instituciones en la medida que se revelan como inútiles, y a todo aquello que es inútil, pues la gente le genera desafección y desapego, incluso indiferencia, que casi es peor, y son malas para el Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista tiene la obligación de reflexionar, él, en un momento tan dramático para el país, pero para el propio partido, si efectivamente se abstiene o va a elecciones sabiendo que ninguna de las dos soluciones son fáciles. El problema del drama del partido es que todas las soluciones pasan por el Partido Socialista y ninguna es buena para el Partido Socialista. El PSOE debatirá si se abstiene o no, eso es lo que haremos, y en el caso de que efectivamente hubiera abstención, lo que tendría por nuestra parte sería exclusivamente investidura. La gobernabilidad, es decir, el otro componente que es el que proporciona estabilidad, deberá buscarlo en otras partes.